Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook? Espero que estén muy bien en este día jueves. Me encuentro ahora en el condado de Bartow. Esto es aquí en la zona noroeste del estado de Georgia. Lastimosamente estoy acá para exponerles una muy, muy terrible historia. Un caso lamentable que se ha registrado aquí en nuestra comunidad que literalmente han lutado a todo nuestro estado. Tiene que ver directamente con una familia latina. Les voy a contar un poquito lo que sucedió. Esto que ustedes ven acá son algunos globitos de cinco criaturas, cinco niños, cinco pequeños inocentes que acaban de morir de una manera muy trágica. Terrible historia. Miren, esta es la menor de la casa. La bebé mamá chica del hogar. Esta es la otra pequeñita que le sigue. El otro niño. La más grande de la casa, de 13 añitos. Mira qué terrible historia. Esto parte el corazón. Esto está aquí en la entrada de un complejo residencial. Dice que Dios tiene unos nuevos ángeles. Justamente en las afueras de la vivienda donde ocurrió una terrible, terrible tragedia. Un caso muy horrible, lamentable que está sucediendo en todo. En medio de este caos, en medio de este caos, de esta pandemia que se vive a nivel nacional, se acaba de registrar esta historia muy triste donde cinco niños de entre 3 y 13 años murieron de una manera trágica. Estoy caminando rumbo al apartamento donde vive esta familia y quiero que conozcan el caso. Miren, el pasado sábado en la noche, la madre de los niños preparó unos tamales para vender al siguiente día, ayudarse con tal de sobrevivir ante esta crisis porque su esposo está desempleado debido a lo mismo. Y estos tamales, pues lastimosamente, ¿verdad? Los hicieron adentro de la vivienda y esa cocina emanó monóxido de carbono y ese monóxido de carbono durante toda la noche mató a los cinco niños. Y en la mañana, la señora amaneció completamente mal de salud y ya se dieron cuenta que había envenenamiento en la vivienda. Justamente residen en este vecindario de la ciudad de Cartersville y voy a pasar para que ustedes vean ahora mismo que tenemos a 10.000 personas conectadas. Que ustedes vean esta triste imagen, esta conmovedora escena de los cinco rostros inocentes de estas criaturitas que el enemigo más silencioso que hay ahora en día, ¿verdad? Uno de tantos que es el monóxido de carbono, pues le arrebató la vida a estas criaturas indefensas, estas criaturas inocentes. Y lastimosamente, ¿verdad? Ahora tenemos pues una familia de luto aquí en nuestra comunidad y pues la madre de familia está devastada, completamente devastada. Imagínense ustedes preparar unos tamalitos para venderlos y salir adelante en la casa, sacar adelante a los niños y resulta todo terminar en una gran tragedia. Ella también estuvo a punto de fallecer. Afortunadamente, pues, vivió para contarlo, pero quedó muy mal de salud. Quedó ese día básicamente casi inconsciente y pues ahora la tengo acá, ¿verdad? Tratando de ser fuerte para... Vamos a entrevistarla. Señora, muy buenas tardes. Lamento mucho lo que está pasando de todo corazón y de parte de todos nuestros miembros de la comunidad. Le doy mi más sentido pésame por haber perdido sus cinco niños. Yo sé que está viviendo el peor momento de su vida, la peor pesadilla de su vida. No hay palabras para darle consuelo, ¿verdad? Solo Dios lo puede hacer. Pero ahora nuestra comunidad tenemos conectada a casi 15 mil personas y estamos apelando al buen gesto de la comunidad para ayudarle a que estas criaturas vayan a México, sean repatriadas a México sus cuerpecitos y darle cristiana sepultura junto a sus seres queridos. Yo sé que las palabras son cortas, son pocas en estos momentos, pero ¿cuál es el mensaje que le manda nuestra comunidad ahora en esta situación tan dura que usted está viviendo? Que tengan mucho cuidado con los niños que si van a cocinar algo, que tengan cuidado porque ya ven lo que me pasó a mí por cocinar unos tamales. Me quedé sin trabajo por la enfermedad esa del coronavirus. Me quedé sin trabajo, empecé a hacer tamales para vender, salir adelante y miren con lo que salió, perdí a mis cinco hijos. Señora Jenny, usted también amaneció muy mal. Esa mañana del domingo, su salud era terrible y ¿en qué momento usted se dio cuenta que ya de verdad necesitaba llamar de emergencia y que sus niños ya estaban inconscientes o muertos? Ya eran después de las doce del domingo, después de las doce del día, yo reaccioné, yo estaba mal, estaba vomitando, estaba mareada, estaba con dolor de cabeza, yo no me podía parar, estaba noqueada, reaccioné, reaccionó mi esposo y ya era demasiado tarde, ya mis cinco hijos estaban muertos, lamentablemente. Para las personas que recién se están conectando, que ya tenemos casi 20 mil seguidores ahora mismo conectados, déjeme decirle que estoy en la ciudad de Cartersville, al noroeste de nuestro estado de Georgia, siguiendo la historia, una de las historias más terribles de este 2020, independientemente de toda esta pandemia, de esta crisis que se ha visto en el mundo, en el planeta, a nivel mundial, pero hay una familia de luto, acaba de perder cinco, son cinco niños debido a contaminación con monóxido de carbono y pues lastimosamente, verdad, de esto no hay culpable porque son puras desgracias, puros accidentes que pasan. El monóxido de carbono es un gas completamente tóxico al cuerpo humano en cuestión de segundos o minutos, dependiendo cada persona, puede arrebatar la vida y voy a aprovechar, verdad, para mencionarles de que un pequeño, un pequeño, ahí hasta cierto punto, algo diferente a lo que, a lo que estamos hablando, pero relacionado, este tipo de alarmas que tienen en la mayoría, que tenemos en la mayoría de hogares, este tipo de alarmas son alarmas normales, que son contra fuego, contra incendio, pero estas alarmas no necesariamente detectan el monóxido de carbono. Si en este hogar hubiesen tenido una alarma de monóxido de carbono, les aseguro que le hubiera vibrado, le hubiera timbrado, lo que sea, pero lastimosamente no fue así, verdad, ya es muy tarde para recuperar el tiempo, verdad, no podemos volver atrás, pero aprovecho para recordarles, vale la pena hacer una inversión pequeñita, compremos en nuestros hogares, las venden en Home Depot, en Lowe's, todas esas tiendas, compremos esas alarmas, son un poco caras, valen 50, 80, 100 dólares, no me recuerdo cuánto exactamente cuestan, pero es importante tener una en casa porque cuando estos gases empiezan a emanarse, uno no se da cuenta, pero estas alarmas avisan, porque eso sí lo detectan, hagámoslo por nuestra seguridad, verdad, que aprovechemos que ahorita mismo hay una familia pasando el peor momento para que nosotros también digamos que esto no se repita con nadie, que esto no le vuelva a pasar a ninguna familia, imagínense qué terrible es perder un ser querido y en este caso fueron cinco de una vez las cinco criaturas que están viendo aquí en estas imágenes tan conmovedoras, les digo, yo desde que llegué a este apartamento sentí el dolor tan grande y me imagino lo que esta familia está pasando y aquí pues tenemos a su madre, verdad, que obviamente no ha tenido una semana durísima, ha tenido días tan incomparables y mañana le entregan sus cuerpos, mañana le entregan sus hijitos y ellos quieren darle cristiana a la sepultura en México con sus seres queridos, para eso se ha abierto una cuenta en GoFundMe donde usted puede poner su donativo, yo le sugiero de todo corazón como ser humano ahora que somos que nos solidaricemos con esta familia, que aportemos cualquier cantidad de bienvenidas cinco, diez dólares, veinte, cincuenta, treinta, cien, lo que nenasca en su corazón es bienvenido, si alguien desea visitarlos personalmente, darle el pésame, darle un abrazo de, yo sé que está todo esto con la pandemia y que todo el mundo tiene miedo, pero a veces es necesario darle esa muestra de amor, de cariño a personas dolientes y en este caso Jenny y su esposo pues acaban de, ellos mismos estuvieron a punto de fallecer en esta tragedia, entonces, si alguien desea solidarizarse en persona lo puede hacer, si alguien desea cooperar en la cuenta GoFundMe lo pueden hacer, aquí he puesto el enlace al final de este video, ¿verdad? Imagínense, tenemos 20 mil personas conectadas que cada uno pusiera un dólar, ya son 20 mil dólares para que esta familia logre, eso no va a reparar el daño obviamente, pero por lo menos le va a aliviar un poquito la carga a esta familia porque imagínense, no tener recursos para que ella haya estado vendiendo, haciendo tamales para ir a vender y de esa manera sacar adelante a sus hijos es porque los recursos son bastante limitados, entonces, hoy más que nunca, hoy más que nunca debemos solidarizarnos con esta familia y aquí están las imágenes, mira, de hecho, ¿cómo se llamaba la niña? Ella es Guadalupe, ella ayer, ayer estaría cumpliendo ocho añitos de vida, lastimosamente no está la niña para contarlo, me imagino que ya tenía, ahí está su pastelito que le han hecho, de manera simbólica, cuánto lo lamento de verdad, todo corazón, ayer estaría cumpliendo ocho años esta criatura que ustedes ven acá, esta criatura inocente, pero Dios decidió llevársela, alguna razón que no entendemos, no hay forma de dar una respuesta, pero simplemente Dios permitió que esto pasara y Dios se lo llevó, así de simple, ¿verdad? Cuesta decirlo, pero son los momentos en que tenemos que poner en práctica nuestra fe y decir, ¿verdad? Ya están en mejor lugar, los niños son de Dios y es un hecho de que esas criaturas ya están en mejor lugar, lastimosamente quedan dos personas dolientes aquí que son sus seres queridos, sus padres, sus amigos, sus allegados, sus vecinos y hasta nosotros que no los conocíamos, no sabíamos de esta familia, pero hasta nosotros podemos sentir ese dolor que la familia siente, ¿verdad? y pues lastimosamente ahora ya es una realidad, esta es la nueva realidad de esta familia, ya están básicamente sin sus cinco niños y pues depende de nosotros poderle dar una manita ayuda, una manita de auxilio a esta familia. Tenemos a varios de los vecinos que vienen aquí y están dándole palabras de aliento a la señora, ellos siempre vienen y me están diciendo que tratan de visitarla y mostrarle su cariño, su afecto, porque que no esté sola, ¿no? Pero a todas las personas que ahora mismo me están viendo, los invito a que donemos a la cuenta de GoFundMe, a esta familia, donemos, pongamos nuestro granito de arena. Señores, esto que acaba de pasar es terrible, es serio, es grave, o sea, estamos hablando de la pérdida de cinco seres inocentes que por un accidente, literalmente un accidente, aquí no hay negligencia, no hay descuido, eso le puede pasar a cualquier persona, cualquier fuga de un gas mortal en nuestra casa no nos vamos a dar cuenta y puede llevarse la vida de cualquier persona. Este tipo de cosas, señores, no tiene, o sea, realmente no tiene una explicación humana, pero pues por lo menos, verdad, nuestra fe nos hace ver de que al menos los niños están en mejor lugar y eso nos debe dar cierto consuelo. Pero eso es lo que está ocurriendo aquí, historia muy triste, una de las historias más horribles que he cubierto en los últimos años, la verdad, he cubierto la muerte de una persona que una duele, pero imagínense aquí de una vez los cinco niños de esta familia, terrible historia. Por último, señora Jenny, me gustaría que usted misma motivara a la gente para que le explique cuáles son los planes que tiene con los cuerpecitos y cuál es el tipo de ayuda que necesita, por favor. Si me pueden ayudar a recaudar fondos para poder mandar a mis hijos en su cuerpecito entero a México y no cremarlos. No me gustaría cremarlos. Por favor, si ustedes pueden ayudarnos, bienvenidos. Gracias. Ahí están las imágenes de las cinco criaturas, incluyendo a la niña más, la niña que ayer cumpliría ocho añitos. De verdad, de todo corazón, le vamos a pedir como medio de comunicación social, mundo hispánico, ustedes saben de que tratamos siempre de estar al día con las noticias y en este caso en particular, pues esto es una noticia de última hora, es una tragedia que ha inutado nuestra familia, nuestra comunidad, a todo el estado de Georgia y lastimosamente, si no es por los medios de comunicación, estas historias no se conocen, entonces venimos hasta aquí para entrevistar a la madre y que nos cuente un poco cómo la está pasando, que no hay que ser tan sabio para imaginarnos cómo la está pasando, pero el principal razón es que usted pueda poner su granito de arena, por favor, hoy más que nunca, mostrémosle a esta familia, ellos son originarios de Oaxaca, México y de Chiapas, es ella, ya el consulado, hablé justamente desde hacer esta transmisión en vivo, hablé con el consulado mexicano y gracias a Dios se han comprometido a ayudar al máximo a esta familia para que sus últimos deseos se hagan realidad, verdad, de que estos niños puedan tener una cristiana sepultura como cualquiera, una digna sepultura como cualquiera debería de, pero mientras ese momento llega, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que aportemos, a que aportemos, donemos nuestro granito de arena, y que le demostremos a Jenny que ella, su esposo, no están solas, de que a pesar de esta gran terrible tragedia que los ha marcado para siempre, ellos no están solos, verdad, sin duda una imagen muy triste, muy conmovedora y voy a salir nuevamente para que vean allá, los que no alcanzaron a ver, afuera del apartamento, los vecinos están conmovidos, se han solidarizado con esto porque que los vecinos han venido y han puesto fuera del complejo apartamento las flores, flores que tienen que ver con, flores y los globos que tienen que ver con el sentimiento de solidaridad, que ese mismo sentimiento de solidaridad que estoy llamando yo ahora mismo a ustedes para que se unan, mira que triste, que triste imagen, es una escena desgarradora sin duda alguna, vamos a leer un poco lo que le han escrito aquí lo que algunos de los niños, mira estos son algunos de los mensajes que le han escrito algunos de los niños, un versículo bíblico en el Salmo 147.3, aquí hay otro también, otro mensaje, mira los añitos que la niña iba a cumplir, dice que está celebrando que duro, wow, está celebrando su cumpleaños en el cielo, que terrible, que terrible historia Dios mío, de todo corazón invito a toda la comunidad para que apoye, para que aporte a esta noble causa, verdad, por favor compartan este Facebook Live, por favor invite a sus amigos, invite a sus familiares para que donen, para que ayuden, para que le mostremos a esta familia que no están solos, mostrémosles que los latinos somos de verdad unidos, que los latinos hoy en esta crisis mundial, que todo el mundo quiere estar separado, que todo el mundo quiere estar distanciado, mostrémosle que los latinos somos capaces de unirnos y de apoyar y de sacar adelante a alguien en semejante problema, la verdad, como padre de familia esta historia me ha conmovido y yo sé que a más de algunos lo va a conmover, perder cinco niños y la familia, la señora y el señor y su esposo desempleados tener que recurrir a la venta de tamales para poder sacar adelante a los niños y que pase una desgracia como esta con el monóxido de carbono es algo terrible, es algo que no tiene comparación de verdad, de todo corazón le digo que esta crisis que está afectando al planeta le ha cobrado muy caro a esta triste familia y muchísimas gracias a las más de 20 mil personas que han estado conectadas a este Facebook Live, por favor compartan este video de principio a fin, véanlo nuevamente, compártanlo, déjenles saber a sus amigos y familiares lo que está ocurriendo con esta familia y aportemos todos por favor, muchísimas gracias, nuestro más sentido pésame a esta familia y verdad, de todo corazón los animo para que donemos a esta noble causa, sobrepasemos la meta, recojamosle el doble, donemos el doble de lo que podamos hacer para que esta familia sienta que no está sola y puedan mandar la próxima semana los cuerpecitos a México, hasta pronto, que Dios me los bendiga, Dios me los cuide, que les recompense cada centavo que van a donar, voy a entrar nuevamente a compartir con otro momento con la familia y confío en que todos vamos a unirnos, hasta pronto.